¡Vamos! 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 del tambor, la noche que me dio, me dio el tambor, la noche que me dio, me dio el tambor. Me cuento el tambor, se levo para la noche, con la misma canción, se levo para la noche, con la misma canción. Eso es así, eso es así, eso es así. ¡Aplausos!